Bueno amigos, entonces continuamos con el siguiente video Ahorita en este momento Pues Estas personas que vivimos aquí Es un grupo Uno va cortando las hojas Los demás Están presentando Y doblando Y otras personas Están quitando Lo que es la pura hoja Este tronquito que ustedes ven Por aquí, esta vez lo doblan así Así Y cortan todo esto así Y de este lado Lo que es En medio de la costilla Lo tiran O sea que ellos no necesitan esto porque es más peso De ahí Como ustedes se dieron cuenta Lo envuelven Y lo mangan con una pita Y luego lo van a ir cargando Y se lo llevan al camión Como les dimos cuenta Que en el grupo anterior Los personas diferentes que están ahí Ahora Caminamos y vamos a encontrar A otras personas Que están de este lado Así que Ahora mismo se va a hacer todo esto Y ya saben el proceso De cómo se hace todo esto Que rico se siente cortarlo Así va a hacer suavecito Por si veo un manojo de plátano Ahí me lo botas Asambramos Estoy quedando con ganas de comer plátano No estoy triste Solo que ando viviendo Ando viviendo Yo no tengo otra ¿Qué pasó? Hasta ahorita terminé ¿Qué estaba yo haciendo allá? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo mismo Solo que estaba acumulando las horas Y hasta ahorita terminé Hasta ahorita terminé Así 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 ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Gracias Gracias No lo van a terminar aquí de grabar el sospechazo, entonces ya pueden... Hay que decirle a las muchachas que aquí hay una que no están preparadas. ¿Cuál? Para que las metan a tu dos, cinco, ocho, nueve, diez van Christian. Solo que hay que jalárselo. Hay que jalárselo, les digo yo, no. No, 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 no. Ellos lo pasan jalando. Ellos lo que hacen es, uno lo empaca y luego lo pasan. Todos jalando, pero hasta en la tarde ahorita. No, mira los montones que hayan montado en cualquier lado. Ahorita no lo van a sacar. Ellos siempre van en orden, no se hacen. No se meten a... no. Mira, uno anda comunicándose aquí, agarrándolos. Otros andan empacándolos, amarrándolos. En la tarde todo listo. Así trabajan ahí. O sea que está bueno en todo. Pues no. Dos. Dos para ahí. Ese señor se me hace conocido con el botas. ¿Cuál señor? El botas. El botas. Ese don que anda ahí. El señor se me hace conocido. El señor se me hace conocido. Yo le dije al señor que se pusiera a la sierra, pero no quiso. El señor botas. El señor botas. El señor botas. Tienes grandes sus p для всех. Le dije a que se pusiera al cielo. ¡Uy no! Y aquí. Otro amigo. Aquí mío. Ya se dieron cuenta de algo, rapidito le ayudamos a contarnos, ahorita lo que vamos a ir a hacer es al otro grupo para que también salen un poquito. ¿Dónde anda el otro pe? Hasta allá anda. Bueno entonces se le está ayudando a una melconcita ahí para que se pueda terminar rápido. Vamos a ver aquí. Síganme la buena melisa. Daniela. Yo lo que quisiera es cortar como hace la doña ahí, ve. A ver su cuchillito. Todo suavecito. ¿Cuántas hojas le está quitando acá? Solo una nomás. Solo una. ¿No se le puede quitar más? Si ellos se autorizan, si el dueño autoriza sí. Ah, o sea que el dueño de televisión solo una entonces. Ajá, aquí. O allá en la punta sí, dos. ¿Dos? ¿Por qué? Pues no lo sé para que... No quiere que se le debilite la mata. Ahí está. Sí. Ah, está bueno. Bueno todo. Sí, solo una los autorizan, solo una. ¿A qué hora se van de aquí ustedes? A la hora que terminemos la tarea. Más o menos a esta hora. Ah, ahorita que está buena área. Bueno, cuando las quebradoras son buenas a la una. ¿A la una? Ajá, o si no a las dos de la tarde. Sí, como está la área aquí a las dos de la tarde. O dos de la tarde se va a venir. Ajá. Pasan jalando, se llevan todos. Ajá. 118 manujas. 118 manujas. Ajá. Está bueno. Muchas gracias. Venga. Voy a seguir allá con los muchachos. Bueno chavos. Vamos a ver. Por allá. ¿Hasta dónde se fueron? Para todos. Un poquito. Quiero desayuno. Se me esconden estas patadas para comer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. A ver, dígame, ¿qué están desayunando? Quiles rellenos. Quiles rellenos. Quiles rellenos. Está bien. Está bien. Ustedes vienen preparadas, ¿no? A ver, porque si no la ambia ataca. Y ahorita, ¿qué vamos a comprar? Cuando uno más se desreciera, se va a estar atacando. ¿Para dónde se fueron, Jack? Para todos. Mira cómo se ve la niña, cómo se ve la machetón ahí. ¿No te vas a apoyar la pata, vos? Mira, todos se van a apoyar. Mira, todos se van a apoyar. Mira, todos se van a apoyar. ¿Vamos a caminar hasta por allá? Sí, es bien largo, buenos días, buenos días, buenos días, con permiso, estamos invadiendo propiedad, Daniela, tus botas son nuevas, vamos, sí, ahí ya me vas a comprar, cuénteme chicos, ya estamos nuevamente con el siguiente grupo. ¿Grupo uno? Solo un lado. Solo un lado. Ah, guay. ¿Por qué solo un lado? ¿Por qué solo un lado? ¿Y el otro no? No, no, no. ¿Por qué aquí? Es que aquí venimos a echar abono Ah, es cierto Si se regó un poco de abono, pues ya empezaron a contarle que Es como cambió el tema Pero ya que se regó Esto como que me cuesta ¿Cuál es con eso? Tres Tres más Cabal, es que nada Yo miro que así le hacen, ve Tate ahí, Fabi, está sentado a tiempo Son bromas Trabajando duro Ya, todo trae machete Dice, dijera que nadie está usando machete No, porque Pero el hombre no debe darse machete De hecho Ya han colocado las tres Este, colocaron dos Ah, creo que sí, tres colocaron Tres Tres Ah Cuánto tiene que ser el manojo de 25 25 Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ocho, 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 treo, ocho, quince, llena, veinte, llena, veinte, llena Mira las flebes Ahí está, uno le falta Entre puños Ahí está Ahí está Entre un montón si se rinde bastante Bueno Saca el calor aquí, mamá, saca el calor a otro Yo no dejé mi mochila porque ahí cargo algo especial Ahí cargas a las nenas Ay, bien, pues por fin veo a Chavo, hay que trabajar Yo trabajo todo aquí, mamá Diez serían ahí, dice muchacho Diez Doce Trece con el de la Yasi Catorce en la Fabi Quince con el de Bota Quince con el de Bota, dieciséis con el de la Yasi Dieciséis, diecisiete, dieciocho con el de la, ¿cómo se llama? Veinte con el de la Fabiola Acuérdense, veinte con el de la Fabiola Veinte con el de la Fabiola Veinticuatro Veinticuatro Ya está con el de Bota, llega veinticinco Ok, estamos Solo, Chepel, el tuyo ya no Ya no, Choc Otro, otro Llévatelos para tu casa Llévatelos para tu casa y hacer un par de Chepitos allá Ah, no aguento A ver si solo uno faltaba ¿Uno faltaba? ¿Y la otra? Ah, yo Ok, amigos, entonces vamos a observar aquí a estos patojos también que están por aquí Vamos a ver que están aquí en la Chepina Yo también es trabajadora de campo seco ¿Cómo vamos este de Melisa y Yachi? ¿Aquí bien? Ajá Aquí viene ya con el segundo manojo Segundo manojo Y de Chepita siempre Perfecto O sea, como que hace el trabajo más suave que el de Bota Ah, bien, la cosecha lo jalamos Dicen que hacen cuatrocientos cincuenta asas al día ellos Entre cinco personas Cuatrocientos cincuenta totales Cuatrocientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta O sea, que viene saliendo como noventa cincuenta cada uno Y son seis Pero, como hacen ciento veinticin... este... ciento veinticinco algo así de manojos Ciento que ajá Y son cinco ellos Sería veinticinco por... veinticinco por persona A cuatrocientos cincuenta serían... Vamos a ver... Diez... Cuarenta o cuarenta... ciento sesenta... como ciento setenta más o menos Por ahí Bueno amigos, entonces hasta aquí voy a dejar este video Ya que tenemos a la chica aquí Vamos a entrevistar a la chica ¿Qué vas chiquita? Nada, ya vamos a terminar ¿Lista para morir? ¿Para qué? Ir al cielo Todavía no Todavía no me he preparado Preparado no porque... Ay Algo malo, mirá Puro cristiano Algo malo Algo malo Yo pensé que iba cuando iba cortando hojas Que se hiciera malo Que se hiciera malo Un lado El Daniel El Daniel Mirá tan engasado de una acerichado Estás enamorada Uy no Daniela Uy no Daniela Uy no ¿A quién se parece? A Pablo ¿A quién se parece? A Pablo ¿A quién se parece? Pablo ¿Sabes quién Pablo? Aquí viene... La filpina Uy no, la Dani Mirá Ay no Dani ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? No se metieron ¿A quién se parece? Pero a... Se parece a blanco Este... No, no, no No, no Soltan seis Nos subimos Ahí good bye Good morgue Sigan trabajando ahí Yo voy a seguir Y dar un patito Vamos a ver qué hacemos ¡Adiós! ¿Qué tal está Christian?